¡Hola, hola! Hoy con una nueva receta para ustedes. Lo llamamos aquí en mi región tachirense, gochitos envueltos. En otras regiones lo llaman niños envueltos, de plátano amarillo. Les va a fascinar por su sabrosura, por la combinación de sabores dulce con salado que a mí en lo particular me dice guau, 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 acompáñenme por favor y así comenzamos. Vamos a hacer los gochitos envueltos, para eso voy a utilizar en este caso un plátano amarillo, este estaba en la nevera, por eso agarro un color más oscurito, lo cual voy a cocer. Con toda y concha se corta, para ponerlos a cocinar en abundante agua hasta que a blando. Se le va a colocar una cucharada de azúcar, en este caso es azúcar dietética. Y dejar cocinar bien. Dejar del fuego y quitar las conchas. E inmediatamente machacar. Y hacer un puré con él. Tengo deditos de queso saladitos en la nevera durante 10 minutos. Rápidamente. Formo la masa y agrego el queso. Contraste del queso salado con el dulce del plátano amarillo, es delicioso. Y va directamente a la nevera unos 5 minutos. De un plátano amarillo salieron 4 bananitas. Va al congelador inmediatamente unos 5 a 10 minutos. Mientras las bananitas están en el congelador, voy a hacer una pastela gruesa, pero que a la vez escurra. Con media taza de agua, voy mirando. Harina de trigo, todo uso. Tres cucharadas. Le agrego una pizca de sal. Y bato. Y voy observando que se haga una pastela gruesa. Si es necesario, le agrego más harina. El aceite debe estar precalentado y voy a sacar las bananitas del congelador. Las saldulitas y agarrar cada uno y las sumerjo. Las saldulitas y agarrar cada uno y las sumerjo. Bueno, vamos a servirle al señor. ¿Cuánto quiere Rafa con su cafecito? Todo. Una merienda espectacular. Divino. Entre los dulces y los salatas es exquisito. ¿Y con su cafecito qué tal? Lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Gracias, divino. Vamos a ver el relleno. Ahí está. Guau. Sabroso. 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 Gracias.